Hay gente que cuando le da ansiedad no come nada, pues a mí si me da ansiedad, como todo. Luego me paso la siguiente semana en la mierda. ¡Suscríbete al canal! Cualquier persona que me conozca por cinco meses, y nos conocemos por más de cinco meses, sabe que yo, mis explicaciones... ...no son las más correctas. Se me ha entendido el punto, que es lo importante. ¡Suscríbete al canal! 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 así en plan en colegué me tomaré eso como uno pues a nadar a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Una nueva No me molestaría Estuvo muy guay el juego, en verdad Ok, chao, chao Ten cuidado con la moto No me molestaría No me molestaría No sé qué dibujar ¿Quieres algo concreto? O, bueno, claro, tienes bloqueo Así que no sabes lo que quieres Pues, 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 no sé Por cierto, Ari, ¿has escuchado lo que he dicho antes? Es que no sé si estabas por aquí ¿Quieres algo concreto? ¿Quieres algo concreto? Vamos Iniciarla la voy a iniciar A ver si o sí Es para ver si te animas Vale Que voy a iniciar Una serie de supervivencia Es el juego este Que en su momento te dije Te cedo una clave Si quieres Iniciarla la voy a iniciar Sí o sí Es para saber si tú te animas Es para saber si tú te animas Te lo pregunté la última vez También porque quiero Y te lo pregunto otra vez Porque en efecto Si quiero Va, pues, te consigo una clave Cuando La conseguiré hoy Seguramente Descansa, Alguacil Tu hora ha llegado Cierto Ahora seré juzgado En el Guitan De los dioses A Helheim contigo E incluso Helheim Necesitan Alguaciles Vale Pero es lo que te digo O sea Ya no es tanto Para que estés siempre ¿Sabes? Sino para Que aleatoriamente Hay un montón De cositas De construcción De hecho La construcción De ese juego Te va a flipar Porque puedes Hacerlo por píxeles Y cosas así Y te puedes Y te puedes Adueñar De casi cualquier parte Del mapa Y te reformarlo A tu gusto Y te reformarlo a tu gusto Yo estaré en directos, obviamente, en horarios que sé perfectamente que tú no vas a estar. No te preocupes. Esta zona es restringida. Pero te lo digo más bien para... Por si quieres tener algo así, relaxing, café con leche en plaza mayor, ¿sabes? Algo más a tu bola. Ahí lo tienes. Yo te abro el cerdo. Y tienes todo para ti. Al menos sé que parte del directo se te va a imposibilitar porque yo madrugo mucho. Yo literalmente en mis mañanas es... Me tomo el café tranquilo, me veo un capitulito y empiezo directo. Y aún así empiezo como a las nueve, nueve y media. Imejada. ¡Ah! Vale. Que por cierto, estamos en Gluchester. ¡Sachi! Este es en Hampshire y este es en... Sur Essex. Aquí es donde tengo las misiones, de hecho. Vale. Pues ya me dirás que tal. 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 Pero... No. Gracias. Gracias. Gracias.